¡Llegó el abuelito! ¡Lo siento, enanín! Hola, amados y magas. Espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para embarcarse conmigo en una nueva y nostálgica aventura aquí en el canal. Hoy día vamos a estar jugando Bloodstained Curse of the Moon, un juego creado por el padre de Castlevania, muchachos. Los que siguen el canal desde hace algún tiempo deben saber que Castlevania es una de mis sagas de videojuegos favoritas, así que estoy muy emocionado por probar esta joya, muchachones. Lo único que he visto del juego es el trailer, estoy entrando completamente ciego para disfrutar al máximo de esta aventura, así que arranquemos de una vez, muchachos, no perdamos más tiempo y comencemos con esta belleza. Parece que puedo elegir el modo normal por ahora nada más, muchachones. ¿Veterano o casual? Yo soy un veterano, muchachos, un veterano de los videojuegos, no puedo escoger casual, no me puedo insultar de esa manera, así que comencemos con el modo más complicado que hay. Miren esta belleza, muchachos, miren esta hermosura. Gráficos inspirados en la NES, muchachones, inspiradísimos en la NES. Miren esta belleza, el mundo 1, Moonlight Temptation y comenzamos con esta hermosura. Mirenme avanzar, muchachones, escuchen esa música. ¡Qué épocas para estar vivos, muchachos! ¡Miren ese tren detrás, qué hermosura! Obviamente el Nintendo NES no era capaz de hacer todo eso que estamos viendo ahorita, el Parallax de los fondos, ese tren pasando a lo lejos. Es como una joya de NES, pero modernizada, muchachos, y la música me recuerda muchísimo. En realidad, todo me recuerda muchísimo, pero muchísimo a los juegos clásicos de Castlevania. Por lo poco que he podido ver en el tráiler, supuestamente hay cuatro personajes que puedes elegir y los puedes cambiar casi instantáneamente, muy parecido a lo que pasaba en el tercer Castlevania. Para NES también, en el que podías usar a Alucard, a Grant, a Sifa y al Gran Belmont, por supuesto. Miren esta belleza, muchachos. Miren esta hermosura, estoy impresionado. Es un Castlevania. Konami abandonó la saga, lamentablemente, pero el gran Koji, el creador, decidió no dejarla morir, muchachos, y nos regala esta belleza. Esta es solo una precuela del juego que está por salir este mismo año también. Me imagino que a fin de año aún no tiene una fecha definida y va a seguir el estilo de los juegos de Metroidvania, como Symphony of the Night, así que lo espero con muchas ansias, muchachones. Parece que hay caminos también alternativos que podemos tomar, por ejemplo, a esta puerta no puedo entrar. No sé cómo entrar. Realmente está hermosísimo, muchachos. Es una belleza. Miren ese calaverín que nos guía. Nos dice que vayamos a la derecha con su dedito que brilla. Ahí me explican un poco de las subweapons clásicas de Castlevania. Parece que acabo de conseguir una. Ahí está. Miren esa belleza, muchachos. Es un latigón. Un latigón a lo Belmont, muchachones, que va hacia arriba. Me gasta en este caso puntos de arma que tengo a la derecha en Castlevania. Eran los populares corazones, muchachones. Acá parece que los han puesto como... como pocimitas. Y nos vamos, muchachones, en el trencito de la felicidad. A ver qué belleza nos esperan aquí. Qué hermosura. Miren estos fondos, muchachos. Estoy en un tren en movimiento. Seguramente ese candelabro va a caer. Seguramente ese candelabro lo sabía. Lo sabía, muchachos. A mí no me puede engañar. Ese candelabro iba a caer y me cayó encima. A pesar de que sabía lo que iba a pasar, muchachos. ¡Ah! ¿Cómo lo esquivo ese candelabrón? A ver, ¿lo puedo golpear? Ajá. Lo puedes golpear para que caiga. Qué bonito, muchachos. Qué bonito. Y ese perral. Tranquilo, perril. Parece que no es tan fácil el juego, ¿ah? Bueno, lógicamente los juegos de Castlevania para la NES son realmente complicados, muchachos. Especialmente el 1 y el 3. A esos dos son una locura. Mira, acá hay otro caminito que aún no puede entrar. Seguramente otro personaje tiene la habilidad de deslizarse o algo así. Ahora estoy en el techo del trencito. Miren el fondo, muchachos. Miren ese castillo. Si no me dijeran que es otra saga, yo diría que esto es un Casovenia de NES. Realmente este es un sueño hecho realidad, muchachos. A pesar de que Konami ha dejado morir prácticamente la saga, lo último que han anunciado es un juego para celulares que no se ve tan bueno, muchachones. Pero Koji, como les dije hace un momento, el padre no va a dejar morir su saga, muchachones. Así tenga que crear una nueva para mantener vivo el legado. Y vaya hermosura y miren ese monstruazo de roca. Miren ese rocón. Ahorita me muero, muchachos. Estoy a punto de morir. El juego está un poco desgraciado porque no me dan vida, muchachos. Así que voy a tener que ir con mucho cuidado. A ver, golem. A ver, golemsillo. Vamos a avanzar, muchachones. Vamos a lanzarle un poder ahí. ¡Ah! Ya. Lo puedo esquivar. Tres golpecitos. Esquivamos. Me mató. Tiene también el mismo estilo de controles de los juegos de NES, muchachos. O sea, si yo salto ya no puedo cambiar de rumbo en el aire. Me quedo atracado en la posición en la que salté, así que eso es algo a tener en cuenta, muchachones. A ver, tengo un poco más de vida. Me queda la mitad de la barra. Me gustaría que me dejaran algo de vida, ¿no? Un pollito en las paredes, tal vez. No hay nada acá, muchachos. Pero espérense. ¿Y qué tal si ataco al golem desde acá? ¡Miren esta belleza! ¡Lo siento, golemsaurio! La pasaste mal, hermano. Ya está. Y seguimos en este tren de locura, muchachos. Este tren infernal. ¡Qué rico! Acá los corazones tienen más sentido que en los juegos de Castlevania porque acá los corazones te rellenan vida, muchachos. No como en Castlevania que te daban poderes para arma. Ya tengo mi latidito de los Belmont otra vez. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene a casa el primer jefe saurio! ¡Mírenlo ahí! ¡Miren a ese tren infernal, muchachos! ¡Qué locura es esta! ¡Y qué hermosura es esta! ¡Vamos a luchar, pequeñín! ¡Ven aquí, monstruazo! ¡Ven aquí! ¡Miren! Trae las roquitas. ¡Uy, cuidado! Vamos a darle, vamos a darle. Toma, toma, toma. Algo que sí me descuadra un poco es que no tienen barra de vida los jefes, ¿no? Normalmente en Castlevania todos los jefes tenían barra de vida. ¿Sabías cuánto le faltaba para morir? Pero este campeón no. Pero no importa, muchachos, lo estoy haciendo porquería. La está pasando realmente mal. Ahorita me va a querer jalar otro pedazo de tierrita, pero eso me ayuda, pequeñín. Miren, parece que es una especie de... parece que es el motor del tren o algo así, que mete las rocas dentro suyo para darse gasolina. Pero no la va a pasar bien, pues, muchachones. Aunque yo también estoy un poco golpeado, ¿ah? Hay que ir con cuidado, no hay que confiarnos, muchachos. No hay mucha ciencia con este jefe. Es simplemente esperar, golpear acá, golpear... ¡Ah! Se trajo más rápido de lo que creí. Y las piedritas a su cuerpo. Ya vamos a intentarlo. ¡Uy! ¿Qué pasó? Eso fue nuevo. Eso fue nuevo. Eso me asustó, muchachones. Vamos a prepararnos. A ver. Tranquilo. ¡Sangetsu! Tranquilo, hermano. Me quedo un solo golpe, muchachos. Un solo golpe y estoy fuera. No es tan fácil como yo creía porque tiene un montón de vida este jefe. Vamos, Sangetsu. Dale, 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 dale. Ya, escapa. ¡Uf! Creo que ya lo logré, muchachos. O no. O tiene una segunda transformación. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sigue vivo. Sigue vivo, muchachos. Sigue vivo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a romper todo. ¡Oh! ¡Ah! No entiendo nada. ¿Sigo vivo yo? ¿Ya está? ¿Gané? Me asusté, ¿ah? Pensé que iba a morir, muchachos. Se le ha ido un almita. Parece una especie de orbe morado. Creo que toca mandar ya el primer saludo del video que va para el gran Blood Hunter. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esperen, antes de mandarte el saludo. Blood Hunter, quiero ver un poco de la historia acá. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta pequeñina? ¿Te vas a unir a mi equipo campeona? ¿Qué dice acá? Le agradece que la haya saludo y le pregunta si suele el poder de los demonios para sellar a la bestia. Y él le pide prueba de que es buena luchando contra los demonios. Y se une a nuestro equipo, la gran Miriam, muchachones. Que me parece que es el personaje principal del juego que va a salir más adelante, ¿ah? Miren ese cambio, qué hermosura. Y bueno, ahora sí, hermano. Te voy a mandar tu saludazo, Blood Hunter. Que me pide el top de mis juegos favoritos. La parte 2, tranquilo, hermano. Ya estoy trabajando en eso. Y muy, pero muy pronto, va a estar ya en el canal principal. Es una Belmont Miriam. Tiene ataque de Slides. Se puede resbalar la pequeña Uri. Parece que ya pasamos el primer nivel. Y miren, hasta el mapita de Castlevania tiene. ¡Qué hermosura, muchachos! ¡Qué belleza! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta! Y ahora estamos en un nivel llamado el infierno congelado, muchachones. Vamos a ver qué nos espera acá. Miren eso, qué salió de ahí. Me gusta este personaje, ¿ah? Siento que estoy usando a un Belmont, muchachos. ¿Ustedes sabían que hay una Belmont mujer? En un juego para Game Boy y el Castlevania Legends, la protagonista era una Belmont mujer. Pero por algún motivo a Koji Igarashi no le gustaba y dijo que ese juego no era parte de la cronología oficial. O sea, lo dejó como un spin-off que no estaba dentro del universo. No sé por qué, porque el juego, a pesar de no ser de los mejores de la saga, tiene sus cosas interesantes, ¿ah? Y miren ese fondo, muchachones. Miren ese marcito con la luna ahí reflejada. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura, muchachos! ¿Qué les puedo decir? Esto es una belleza. ¡Ven acá, pequeñín! ¡Toma! ¡Va! ¡Sufre, hermanón! ¡Sufre! Y hay ese otro pequeñauri. ¿Qué vas a hacer, hermanito? ¿Qué vas a hacer, hermanito? ¡No! A ver, vamos a probar. ¡Uy, uy, uy, ya! Ya entendí el podercito que tengo. Ahí está el cuchillo. La clásica daga de Castlevania, muchachos, ya está conmigo. Y por lo que leí hace un rato, dicen que... ...todos los personajes tienen sus armas especiales. O sea, no todos pueden usar todas las armas, muchachos. Eso es un dato interesante, ¿ah? Por ejemplo, este pequeñín. Este gran espadachín endemoniado. No puedo usar el cuchillito de Miriam. Y así sucesivamente, muchachos. Antes de entrar por esa puerta, quiero investigar qué cosas hay por acá. Vamos a ver ese piquero. ¿Qué pasa, piquerín? ¡Te me relajas un ratito, hermanito! ¡Toma! ¡Lo siento mucho, campeón! Ya le estoy agarrando el truco a esta joyita, muchachos, ¿ah? Ven aquí, pequeñín. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hermano. Ven aquí. Relájate un poco, campeón. Relájate un poquito. ¡Un poquito nomás! Vamos a ver, a seguir investigando el mundo. Uy, estamos en una zona subterránea. Ahora aparecen unas cavernas congeladas con estas plataformas hermosas, muchachos. Todo es una belleza. Y ahí están. No podían faltar las cabezas de Medusa, muchachos. Probablemente el enemigo más odiado de toda la saga de Castlevania. Y acá regresan en forma de no sé qué demonios. Ese es un ojo que vuela por ahí. Pero tiene exactamente el mismo patrón de movimiento que las cabezas de Medusa, pues. Muchachones, ¿y qué acabo de conseguir? ¿Qué poder es este? ¿Qué es esto? ¿Me pone un fueguito encima? Supongo que ahora pego más fuerte, muchachos. Eso está bueno, ¿ah? Eso está bueno. Parece que cada personaje tiene un montón de poderes diferentes. ¡Cuidado! Si me agarraba ahí, muchachos, me iban a lanzar al vacío. Este camino que he elegido está complicado. Está complicado el subterráneo, muchachos. Y miren por dónde salí, muchachones. Miren dónde estoy ahora. Miren esta hermosura. Y miren esos vampirotes con esa bocota. Tranquilos, ¿qué está? Ya comenzaron las locuras. ¡Apúrate, Sangetsu! Casi me caigo. ¡Corre, corre, corre, corre! Necesito un nuevo poder, pero ese poder no. Este es el poder que menos me gusta. Ese de la pelotita en el suelo. Que asemeja al agua bendita de Castlevania. Tiene la misma función. Pero no es mi poder favorito. Debo decir, muchachos, ¿ah? A ver, seguimos subiendo. Ahora estamos en un puente. Un puente de locura. Y acá están esos pajaritos que dejaban en los Castlevania. Dejaban a los enanitos. A esos enanitos molestos. Ahora están dejando unas especies de sapos. Sapos locos. Tranquilos, Zapolio. No dejan de aparecer estos muchachones. Ya, déjenme en paz, por favor. Por favor, muchachines. Tranquilo, tranquilo, Zapín. Ahorita me muero, muchachos. No tengo mucha vida. Ya me recuperé un poco. Un poco, pero no tanto. La calaverita siempre apuntando hacia el camino correcto. Un poco más de vida. Vamos a matar a este. ¡Ah! Me dio el desgraciado. ¿Y qué es eso? El fueguito. Que hasta ahora no les juro para qué sirve. Pero me imagino que sí. Efectivamente es para pegar más duro, muchachos. Está bueno. Está bueno. Sobre todo debe servir un montón para los jefes. Bastante larguito los niveles. Eso me gusta. Y me gusta que en cada zonita te dan el poder más útil para cada lugar. Eso me gusta. Miren, acá por ejemplo me acaban de dar mi whip hacia arriba. Para matar a todos estos vampirosos. Para que no me maten y me boten al hueco sin fondo. ¿Y cómo llego ahí arriba, por ejemplo? Me da mucha curiosidad. Tiene muchos caminos alternativos los niveles. Y eso me encanta. Y ese nanín. Y ese nanín con su sombrerito. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Espérate. Ya estoy a punto de morir. Así que ha llegado el turno de Miriam, muchachos. Me había olvidado que podía cambiar de personaje. ¡Vamos! ¡Vamos, Miriam! ¡Sí! ¡Bien hecho, campeona! ¡Ah! Puedo romperle también las... ¡Ah! Está poderoso ese pequeño Auria. ¡Toma! ¡No muere! Como siempre, el poder de cuchillo. Para mí es el peor poder de todos los Casabinia. Y en este juego parece que no es la excepción. Porque no hace nada de daño. Pero miren lo que me acaba de tocar. ¡Miren eso! ¡Cabón! Llegó el achímetro, muchachos. Y acá están las clásicas paredes rompibles, muchachones. Ya está. No sé para qué sirve esa poción que acabo de encontrar. Supongo que ya lo descubriré más adelante. Llegó tu papá el achín. Lo siento mucho. Los golems sí que la pasan mal contra el achón, muchachos. Por favor, un poco de vida. ¡Qué bonito! Y los dos se recuperan. No. Parece que solo el personaje que tienes equipado en ese momento se recupera. ¡Uy! Miren esto. Esto es la cruz de los juegos de Casabinia. También está aquí. Hermoso. A todas las armas clásicas regresan, muchachos. ¿Y quién se viene? El segundo jefesaurio. ¿Qué es eso? ¿Una tortuga? ¿Una tortuga con cuerpo humanoide? Ven aquí, tortugín. Prepárate para pasarla mal. Prepárate para pasarla mal. ¡Uy, no! Está poderosa. Está poderosa, muchachos. Vamos, vamos, Miriam. Vamos, Miriam. Sia, confío en ti porque el buen Sangetsu está hecho porquería. Te necesito atenta, hermana. Te necesito preparada para la acción, pues, muchachona. Nos está haciendo basura este tortugón acuático. Vamos. Aprovecha. ¡Ah! Me lancé contra el tortugón. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Cuidado. Se ha puesto su escudo burbujeando. Su escudo burbujín. Todo bien, muchachos. Al parecer no hay muchos peligros. Vamos, Miriam. Hazlo sufrir. Qué bien esquivado eso. Pequeñina. Muy bien jugado. Toma. Toma. Muere ya. No mueren, ¿ah? Eso sí, los jefes tienen una vida realmente impresionante. Muere, muere. Muere, muere. Cuidado. Miriam, otra vez. Espérate, agáchate. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Muy bien. Bien jugado. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ven, Sangetsu. Apóyanos, por favor. Y parece que cada personaje comparte también la barra de armas, muchachos. También la comparten. Estoy en apuros, ¿ah? Estoy en apuros, muchachones. Estoy en verdaderos apuros. Ya perdí a Sangetsu. ¿Y ahora? Miriam. No, no. No. Pensé que Miriam aparecería automáticamente. Miren. Está hecha porquería, muchachos. Y Sangetsu está muerto. ¿Qué pretenden? ¿Que gane solo con la pequeña Miriam al jefe? No va a pasar. Bueno, me prepararé para morir y aprovecharé en mandar ya el segundo saludo del video. Que va para el gran Joel 80. Dice que me recomienda jugar Kirby Super Star. Que no me voy a arrepentir. Es un juegazo. Yo lo sé, hermano. Para el Super Nintendo. Una joya de joyas. Así que probablemente lo juegue en un futuro en el canal. Sobre todo por esos hermosos minijugos que tiene. Ya me morí. Era obvio que me iba a morir. Espero que me revivan a mis dos campeones. Parece que solo pierdes una vida cuando pierdas a todos tus personajes. Ahora sí, muchachos. He llegado con toda la vida con mis dos personajes. No me puede derrotar este Tortugauri. Ven aquí, Tortugómetro. Ven aquí, hermanito. Prepárate para pasarla mal, campeón. Prepárate. ¡Toma! Sufre. ¡No! 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 No puedo lanzarlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy jugando pésimo. Pésima jugada, muchachos. Bueno, al menos esquivé el ataque ahí. Pero mal comienzo. A pésimo comienzo. No debió golpearme ahí. ¡Ah! Cayó del techo. Siempre cae entre las dos rocas. Tengo que acordarme, muchachos. Y ahora sí. Ahora sí, Miriam. Por favor. Por favor, hermana. Por favor. Dale duro. Dale duro. Vamos bien. Vamos bien. Ahí tírale un achón. Perfecto. Que regrese. Que sufra. Que sufra las consecuencias de hacerle daño a Pepe el mago. Ven aquí. Caballo mezclado con tortuga acuática. Ven aquí. Pásala mal, hermano. Pásala mal. La está pasando mal, muchachos. La está pasando mal. No sé qué piensen ustedes. No sé que estén viendo ustedes. Pero yo estoy viendo que la está pasando realmente mal el monstruito. Ven aquí. Agáchate, pequeñina. Y ahora sí, ya sabes lo que hay que hacer. Simplemente esquivarlo. Toma. Toma. Va a saltar. Muy bien. Ahora va a lanzar las rocas del techo. Así que me voy por acá. Ah, me dio. Ah, está loco. Está loco. Está loco. Este jefe está loco. Está loco. Está loco. Cuidado, Miriam. Creo que es hora de Sangetsu. Ya está. Ya está. Le gané. Le gané, muchachos. Le gané. Creo que le gané. A ver qué pasa ahora. Se está destruyendo el campo de batalla. Me hizo daño. Pero se estrelló contra la pared. Se hizo pedazos el pobre monstruo. Y ya está, muchachones. Y creo que vamos a rescatar a nuestro tercer compañero. Ahora vamos a ver. Vamos a ver esta belleza. Ahí aparece quién es, quién es, quién es. Sé que hay un alquimista y una especie de vampiro que está muy parecido a Alucard. Ese es el alquimista. Dice que es Alfred, el alquimista. Y acá el alquimista le está ofreciendo sus poderes. Así que parece que se va a unir a nuestro equipo. Y ahí está, muchachones. Ahora somos tres. Somos tres. ¿Quién nos va a detener, pues, muchachos? Con Y usa alquimia. Interesante. A ver, a ver, pequeñín. Golpea. Su ataque normal es un desastre, muchachos. Pero presiento que la alquimia va a ser muy buena. Voy a recolectar puntos de arma para hacer un poquito de magia, pues, muchachones. Pepe el mago tiene que hacer su magia, su alquimia. Y ahora estamos en el mundo tres, que parece que es un nivel en una pirámide, al parecer, muchachos. Toma, pequeñín. Aquí estoy recolectando un poco de magia. A ver. A ver su alquimia. Miren esta belleza. Miren. Es una máquina. Es una máquina este hombre. Mírenlo. Simplemente camina por ahí con su escudo. ¡Ah! Se me ha desaparecido. Es bien poderoso el escudo, ¿ah? Puede tocar para enemigos comunes. Está hermosísimo. Y ahora he conseguido otro poder. Hay dos personitas ahí. Así que me imagino que debe ser una especie de clon. Vamos a probarlo, pues, muchachones. ¡Qué bonito! Es un clon que es invulnerable, al parecer, muchachos. Mírenlo. Toma, toma, enanín. Pásala mal, enanín. ¡Oh! Es un poco lento este viejito alquimista. Pero está bueno. ¡Uy! Pero miren su vida, muchachos. Casi no tiene vida el viejito, pero no importa porque es una máquina. ¿Qué pasa con esa calavera? Que está apuntando al suelo, parece. ¿Qué significa eso, calaverín? Parece que me guía hacia abajo. Dice que hay tesoro. Vamos a ver, muchachos. ¡Uy! Cuidado. Cuidado, abuelito. Cuidado, abuelito. Vamos a traer a Miriam. ¡Uy! Y eso. Parece que... ¡El abuelito! ¡Llegó el abuelito! ¡Lo siento, enanín! Lo siento mucho este abuelito, muchachos. Este abuelito está en todas. ¿Ay? ¿Qué es esto? ¡Ajá! Un nuevo poder para el abuelo. Cuidado que ahorita se muere el abuelo, muchachos. A ver. ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, golemcito? ¿Te congelaste? Es una locura este abuelo, muchachos. Mírenlo. Es un monstruo. Creo que es el personaje más poderoso que hay. Por eso le han dado tan poca vida. Porque ya es demasiado poderoso. Así que vamos a traer al buen Sangetsu, muchachos. Porque el abuelito está a punto de morirse. Apenas se encuentre vida, se la voy a destinar al abuelito. Por supuesto que claro que sí. Vamos, Sangetsu. Haz de las tuyas, hermano. Destruye monstruos. Destruye bestias a diestra y siniestra, hermanito. Nos están haciendo porquería. ¡Sangetsu! ¡Hermano! ¡Ah! Muchachos, miren mi vida. Me hicieron basura los murcielaguitos de ahí. Pero bueno, ya está hecho, muchachos. Ya está hecho. La tristeza ya está. Y ahora, miren ese tesoro. Con un monstruo adentro. Una especie de bicho. Vamos a darle un poquito al bichín para que muera. Perfecto. Un poco de vida, debí dársela al alquimista. Ahorita me matan, ahorita me matan, muchachos. ¡Toma! ¡Ah! Cuando cierran el tesoro. El bichito está protegido. Ese está bueno, ¿eh? ¿Y este? No quiere salir acá. ¡Oh! Ahí salió, salió. Y me hizo porquería. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Qué mala manera de morir, muchachos! Pensé que era un tesoro que podía tener algo escondido. No me imaginé que me matarían. Yo sabía que había un tesoro por ahí. ¿Ven, muchachos? Yo lo sabía. Vamos a ver si puedo ganarle a este desgraciado. ¡Hay una vida! Está protegiendo una vida este pequeñín. La primera vida que vemos, muchachos. Bonito, ¿eh? Me gusta. Me gustan las vidas a mí. Ya tengo cinco viditas. Y estoy seguro que las voy a necesitar porque el juego no debe ser sencillo para nada, muchachones. Una zona alabosa, llena de peligros, como siempre, muchachos. ¡Miren ese chanchazo! ¡Qué hermosura! Ese enemigo. Estas ratas endemoniadas. Ahí está el chanchito que se transforma en un chanchazo si lo golpeo. Ahí está el chanchómetro. ¡Muere, chanchín! Cuidado, pequeña. Cuidado, pequeñina. Ahorita Alfred no te puede ayudar, pequeñina. No te puede ayudar. Pero vamos a ver qué poder le regalan a Alfred acá. A ver, Alfred. El poder verde, el poder del clon para Alfred. Ese poder me gusta. Pero, hermano Alfred, ahorita necesitas vida, campeón. Necesitas vida para sobrevivir. Acá vamos a hacer a Miriam porque tiene el dash, muchachos. Tiene la resbalada que va a ser de mucha ayuda en esta parte. Cuidado, Miriam. Cuidado, Miriam. Apúrate. Excelente. Gran trabajo. Ahorita te mueres, pequeña. No te mueras, por favor. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con la rata. Cuidado con la rata. Corre, corre. Cuidado con el ratatúil. Ya, todo bien. Muere, ratón. Muere, ratón. Ya está. Me gustan los mundos porque son larguitos. Pero me gustaría que hubiera alguna manera de revivir a mi compañero caído, muchachos. Eso me gustaría mucho. Acabo de recuperarle toda la vida a Miriam. Parece que esta puerta está bloqueada. No puedo avanzar. Así que solo me queda seguir por acá abajo, muchachos. En esta tumba infernal. ¿Y qué es esa belleza? ¡Ah, te da más vida! O sea, hay también ítems que mejoran a los personajes en el nivel de manera permanente. Parece, muchachos. Debí dárselo a Alfred, ¿ah? No pensé que era para mejorar la vida para siempre. Alfred lo necesitaba más que esta pequeña. Pero bueno. Tengo que elegir, creo yo, a un personaje favorito para darle la mayoría de poderes, ¿no? Todo bien, muchachos. Todo hermoso. Todo perfecto. ¿Y acá qué? Se viene el jefe, muchachones. Este jefe yo lo he visto. Este jefe yo lo he visto. Era mi favorito del trailer que mostraron. Es una especie de cuidador de los tesoros. Miren esa belleza, muchachos. No tenemos a Zangetsu. Así que mi equipo va a tener que conformarse con lo que hay, muchachones. Con la gran Miriam. Y con el gran viejito. El viejín, Alfred. Miren su cuerpo. Está hecho de monedas. Pero yo tengo un as bajo la manga, muchachos. ¿Saben qué tengo? Tengo este achón. Toma. Toma, monstruoso. La va a pasar mal con el achón, ¿ah? Ese achón hace demasiado daño, muchachos. Y está perfecto para usarlo acá. Ven aquí. Ven aquí. Pepepepepe. Pequeñín. Pequeñín. Toma. Dos achones más. La está pasando realmente mal. Ahorita se muere. Yo creo que tú no estarías sonriendo tanto. Ahí está. Ya se molestó, muchachos. Ya comenzaron las locuras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, pequeñín? ¿Qué vas a hacer? Vas a chancar el suelo. Miren qué bonito. Qué bonita pelea, muchachos. Qué bonita. Acaba de lanzar un golem de oro. El pequeñauri. Pero no sabe que su fin está muy cerca. Ya está. Ya le gané. Tan comido. Ni siquiera me tocó, muchachos. Ni siquiera. Uy, me está haciendo daño. Todos los jefes parece que te hacen daño cuando mueren. Y si te quedas con solo un poquito de vida, te pueden matar. Así que hay que tener cuidado. Y parece que hemos rescatado ya al último y cuarto miembro de este hermosísimo equipo, muchachos. Vamos a ver quién es. Presiento que este va a ser mi personaje favorito, muchachos. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está apareciendo el pequeñín. Ahí está. Miren esa belleza. Es un demonio este. El gran Zagetsu, como siempre, insultando al que será su próximo compañero. Le dice que carga el poder de numerosos demonios. Y el otro le dice que necesita el poder de los demonios para llegar a su venganza. Y que tienen objetivos parecidos. Así que deberían aliarse. Por supuesto que sí. Y se alían los pequeñines. Y llegó al equipo el gran Gebel. Y con él voy a mandar ya el tercer saludo del video. Que va para el gran Firuto Sana. Que me pide que juegue Wind Waker. Esa hermosa joya ya merece su crónica, hermano. Ya estoy trabajando en la crónica en el canal principal. Así que muy pronto se viene la crónica de Wind Waker. Y te mando, por supuesto, un enorme, enorme abrazo. Y bueno, muchachones, creo que lo voy a dejar por acá. El juego está hermosísimo. Es una carta de amor a la era del NES. A los juegos clásicos de Castlevania. Y yo no podría estar más feliz. Si les gustó el video, déjenle un hermoso pulgar arriba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y dejen sus comentarios. Que voy a estar saludando a tres personas como de costumbre. Muchísimas gracias por acompañarme en esta loca aventura. Magos y magas ya nos estamos viendo. Hasta la próxima chicos. Muchas gracias.